El Ministerio de Inclusión Económica y Social es un punto de donación en la que ciudadanos de la provincia entregan distintos artículos, como alimentos, ropa en buen estado, juguetes, entre otros, para entregar a las familias de bajos recursos económicos. En el Cantón Tena, en el Cantón Archidona, en todos los cantones de nuestra provincia, hay bastantes índices de niños con desnutrición crónica. Es lo que queremos apoyarles a estas familias, queremos apoyar a los niños para que mejoren su situación. Durante todo el año, las personas que quieran donar pueden acercarse al MIES. El funcionario encargado de esta actividad recibirá y entregará una acta de recepción. Nosotros dentro del Ministerio tenemos registros de todos los niños y niñas que son parte o son beneficiarios del Ministerio y pues tenemos altos índices de niños con desnutrición crónica. Entonces, no solamente en Navidad estamos aceptando las donaciones, sino durante todo el año, porque el Ministerio este año 2023, su objetivo es disminuir la desnutrición crónica infantil. Una vez que tienen cierta cantidad de artículos o en fechas importantes, proceden a visitar algunas comunidades de la provincia para entregar las donaciones. El Ministerio de Inclusión Económica y Social recibió todas las donaciones que la población nos dio y con esto hemos hecho kits y estamos entregando en la parroquia Cotundo, en la Comunidad 20 de Mayo, 35 kits a familias de escasos recursos que pertenecen a los proyectos MIES, en este caso a CNH. La última entrega se realizó en diciembre. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.